El río de Dios está aquí El río del Señor que nace de su corazón Nunca se secará y esta ciudad se alegrará Yo danzo en el río, yo danzo en el río En el río de Dios, en el río de Dios Río Grito Ríos de vida están frotando en mi interior Fuente inagotable que viene del cielo, fluye aquí Es el río del Señor que nace de su corazón Nunca se secará y esta ciudad se alegrará Yo danzo en el río, yo danzo en el río En el río de Dios, en el río de Dios ¡Arriba! Yo danzo en el río, yo danzo en el río En el río de Dios, en el río de Dios Y Nueva York ¡Vamos! ¡Vamos! Hay vida en el río de Dios Hay vida en el río de Dios Hay vida en el río, yo danzo en el río En el río de Dios En el río de Dios, en el río de Dios Soy libre, libre, el río de Dios está aquí ¡Grita! ¡Grita! En el río de Dios En el río de Dios En el río de Dios En el río de Dios